en el momento en que los ánimos caldeados se salieron de control. Julio César Mendoza Vargas fue a retirar su auto del depósito de la Municipalidad de Santiago de Sur luego de estar mal estacionado y resultó brutalmente agredido. Nosotros asumimos que estábamos en falta, hemos ido a pagar a la Municipalidad, hicimos los pagos correspondientes. Esto ocurrió el último martes en la cuadra 1 de la calle Sacramento, en Surco. Según este vecino, ante su reclamo, inició la agresión. En la parte del copiloto bajó un hombre gigantesco, de frente, vino a empujarme. ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? Acá no tienes que grabar, está prohibido grabar. Y me empezó a empujar. Este hombre que luce un chaleco azul de fiscalización de Santiago de Surco, fue identificado como Juan José García Gómez. En este momento ya se han tomado las acciones correctivas inmediatas. Este personal ha sido suspendido por esta conducta impropia de un servidor público. Según Ronald Rojas, gerente de operaciones de Santiago de Surco, esto fue lo que sucedió. Este vecino, lamentablemente ofuscado, vino con una conducta muy agresiva, verbalmente y hasta físicamente. Y ante la agresión de este vecino a la compañera, vuelvo a repetir, es que el señor Juan José intenta tratar de retirarlo del depósito, ya que se encontraba muy agresivo. Cayendo en esta provocación, hechos que lamentamos y rechazamos. Como prueba, la municipalidad presentó este video, en donde se observa al vecino intentar patear al fiscalizador. Ahí en esta parte ya ha sido posterior a que ya estaba, es más, acá en el video ya estoy con el dedo roto. Según los videos a los que tuvimos acceso, muestran como el vecino Julio César Mendoza Vargas vestía una polera con una capucha, puesta sobre su gorra negra, cuando el fiscalizador lo agrede. Mira, mira, mira cómo está tocándolo ahí. No te dejes tocar. Estos son abusivos. ¡Ey, ey! ¿Por qué la pegas? ¡No! ¡No! El vecino, que es acorralado, deja sobre el suelo unos papeles e intenta defenderse. Es ahí que Juan José García Gómez le golpea con total furia. ¡Ay, yo lo estoy grabando todo! ¡Lo estoy grabando todo! Se logra apreciar cómo lo toma por la polera y con esa fuerza logra quitarle la capucha y la gorra. En el video presentado por la municipalidad ya se le aprecia al vecino sin prendas en la cabeza y tomando su dedo roto luego de ser agredido. ¿Usted nos dice que el vecino inició la película? No, no, no lo digo. O sea, no es en mi caso. Es lo que se ha recogido del personal de fiscalización, tránsito y seguridad que se encontraba acá en el depósito de Sacramento. ¡Mira, mira, mira cómo está tocándolo ahí! ¡No te dejes tocar! ¡Estos son abusivos! ¡Ey, ey! ¿Por qué la pegas? ¡No! Pero esto no solo quedó en golpes. Esta mujer que vemos en pantalla, identificada como Yulisa Facho Palacios, también trabajadora de esta entidad, interpuso una grave acusación contra el vecino. Habla de un tocamiento de pecho incluso a la señora. Por eso es que el día de ayer procedieron a ir a la comisaría a sentar la denuncia respectiva. Ahora por ahí me he enterado que la señora dice que yo le he hecho tocamientos indebidos, nada más falso. Yo lo niego categóricamente, rotundamente. Lo único claro es que este tipo de acus no deben ocurrir por ningún motivo, y menos dentro de una instalación de servicio público.